¿Cuál es el manejo fiscal en la declaración de renta de las pensiones obtenidas en el exterior por una persona natural residente? Entonces, el artículo 206, numeral quinto y el parágrafo tercero, 206, numeral quinto y parágrafo tercero, les dicen que las pensiones que se pueden restar como exentas hasta un equivalente de 1.000 VT mensuales son las pensiones obtenidas en Colombia. Entonces, usted entra al 206, aquí está 206, luego lee el numeral quinto, aquí es donde les hablan de que se restan como renta exenta las pensiones de hasta 1.000 VT, pero luego te bajas hasta el parágrafo tercero, hasta el parágrafo tercero. Entonces, te dicen que esas rentas exentas del numeral quinto tienen que ser con pensiones obtenidas de acuerdo con la ley 100 del 92, entonces a pensiones obtenidas aquí en Colombia. En consecuencia, alguien que es persona natural residente en Colombia y obtiene pensiones del exterior, esas pensiones las va a llevar a la cédula de pensiones, pero no las va a poder restar como exentas, no las va a poder restar como exentas. Eso viene pasando desde todos los años en que empezamos con cedulación. Y esto está ratificado ahorita también en el numeral 2 del artículo 1.2.1.20.2 del Decreto Único Tributario 1625 del 2016, luego de ser modificado con el Decreto 2264 de diciembre del 2019. Ahí queda la reglamentación para la nueva cedulación con tres cedulantes. Les voy a leer 1.2.1.20.2, 1.2.1.20.2, 1.2.1.20.2. Entonces, ya con las modificaciones del Decreto 2264 de diciembre del 2019, entonces buscas el numeral, les dije, 2, el numeral 2 del 1.2.1.20.2. Y aquí está el numeral 2, rentas de pensiones. Y entonces aquí está el inciso que te dice, aquellos ingresos obtenidos por los conceptos mencionados en el inciso, o lo tenemos, le damos del inciso primero, son rentas de pensiones, los ingresos de pensiones de jubilación, invalidez, vejez de sobrevivientes y de sobre riesgos laborales, así como aquellos ponentes de indemnizaciones sustitutivas a las pensiones o las devoluciones o saldos de ahorro pensional. Aquellos ingresos obtenidos por los conceptos mencionados en el inciso 1, o sea, las pensiones del presente artículo y que correspondan a rentas de fuente extranjera, se reconocerán en la cédula de pensiones y no les será aplicable, y no les será aplicable la limitación establecida en el numeral 5 del 206, conforme con lo previsto en el parágrafo tercero. Lo anterior sin perjuicio lo establecido en los convenios para evitar la doble tributación. Ah, entonces, si yo soy residente y recibo una pensión, por ejemplo, de países de la CAN, las rentas ganadas en países de la CAN solo deben tributar en el país donde me las gané, y por tanto, esas sí las puedo tomar en mi cédula de pensiones, incluirlas y restarlas como renta exenta, artículo 235 rayados, y listo. También 100% exentas. Pero si la pensión que me gané en el exterior me la gané en un país con el cual no existe, ese tipo de convenios me la gané pronto en Estados Unidos, ah, entonces esa pensión la tengo que meter en la cédula de pensiones y no se puede restar como renta exenta, listo. De este tema de la declaración de renta a personas naturales hay que estar leyendo este proyecto de resolución que salió en marzo 12 del 2020, porque ojo con este nuevo formulario que pretenden entonces establecer, esto tiene unas complejidades grandísimas, es que este es el de 2019, aquí la cédula general, y que la cédula general subdivide en subcédulas, esto es una complicación grandísima, porque así no es como que va en la ley, la ley habla de una sola cédula general, una sola depuración, y esto es de la de Ampor Perezoso, se están tratando de montar la cédula general dentro de lo que fue el formulario del 2018, que sí traía esta cédula de acá, y este formulario es totalmente diferente al, por favor, al que se hizo por fracción de año 2019, los invito a los que son bien estudiosos a que comparan este proyecto de resolución con el que fue prescrito en mayo del 2019, con la resolución 0035 de mayo del 2019, en el portal buscan esto, formulario 110 por fracción de 2019 fue prescrito, sin haberse reglamentado la ley, y ese formulario es tremendamente diferente del que se hizo como fracción de 2019, mire, fracción de 2019 acá, y con la cédula general, es totalmente diferente a este que pretenden montar por año grabable 2020, este que estaba acá, que les estaba mostrando, es totalmente diferente, entonces están haciendo unas cosas loquísimas, miren, este tiene, este tendría 106 renglones, mientras que el que usamos como fracción de año 2019 solo tuvo 91 renglones, entonces nos quieren enloquecer con los diseños de los formularios, por eso todos los que estudiamos impuestos sabemos que una cosa son las leyes, y luego otra cosa es la DIAN con sus formularios, no se enloquecen.